En un lugar y un momento determinado se encuentran la oferta y la demanda. Este es el mercado, el ofrece flores, ella desea flores. Oferta y demanda, sobre el precio están de acuerdo, se cumplen las características del mercado, de un mercado de flores o de un mercado matrimonial, un mercado de flores. Un mercado de carne al por mayor en el que compran los carniceros y minoristas y también esta feria, que en cierto modo es también un mercado. Este podría ser el aspecto original del mercado, los campesinos ofrecen sus productos en la plaza del mercado. En sentido concreto, cualquier lugar donde se ofrece y demanda un bien o un servicio es un mercado.